Estamos de este rato formalizando el pedido de suspensión de los escrutinios materiales y electrónicos. El candidato presidencial ecuatoriano, Yacu Pérez, interpuso el miércoles la solicitud de suspensión del escrutinio ante el Consejo Nacional Electoral, que no ha dado luz verde para un recuento de votos. El líder indígena asegura haber sido víctima de un fraude electoral en la primera vuelta para marginarlo de la ronda final, desplazándolo al tercer lugar. Pérez y su rival para el balotaje del 11 de abril, Guillermo Lazo, se reunieron el viernes pasado con los integrantes del CNE y observadores internacionales y acordaron pedir el recuento de votos en 17 de las 24 provincias. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dejó en suspenso el martes ese proceso al decidir que ni aprueba ni niega la solicitud de recuento de votos por parte de los candidatos. Esta decisión podrá ser impugnada luego de que se proclamen los resultados oficiales. El economista de izquierda Andrés Arauz, de 36 años, y del fin del exmandatario socialista Rafael Correa ganó la primera vuelta presidencial con el 32,72% y también estará en la segunda ronda. Lazo registraba 19,74% de los votos frente a 19,38% de Pérez, según el escrutinio preliminar, al que le resta por computar apenas 0,02% de las actas electorales. Organizaciones indígenas iniciaron una caminata el miércoles para apoyar las denuncias de su candidato y se prevé que llegue a Quito el próximo martes.